Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí un partidazo que no podía dejar pasar Hoy os traigo por aquí Blacklist VS Echo, actual campeón mundial contra actual subcampeón mundial Ahora esta vez en la Liga de Filipinas, en la MPL de Filipinas, que bueno, hoy por hoy, hay que decirlo, y en vista de los resultados tienen el mayor nivel del mundo a nivel de Mobile Legends Es una realidad, la mayoría de equipos filipinos han quedado más arriba, así que hoy por hoy la Liga Filipina, desde un punto de vista objetivo, es mejor que cualquier otra de cualquier parte del mundo Bueno, ya sabéis que yo tengo preferencia por castear la Liga de Indonesia, etc, 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 por tradición, por gustos, porque me gusta, porque yo que sé, porque soy demos En fin, muchas cosas son las que hacen que yo principalmente castee la Liga de Indonesia, pero claro, luego tienes estas perlas por aquí, que es Blacklist vs Echo Y tienes que castearlo sí o sí o sí, porque es una auténtica delicia, ¿vale? Pues bueno chicos, nada más, vamos a ver cómo se enfrentan estos equipos después de que Echo le metiera una... bueno, un buen repaso a Blacklist El cual en su momento era actual campeón mundial, ya no lo es, ahora es su actual subcampeón mundial Vamos a ver cómo reaccionan ambos equipos, por cierto, Wise jugando la Liz Jungla Vaya, vaya, vaya Y algunos decían que a Liz Jungla no funcionaba, brother Pues míralo, ahí tenéis a Wise De hecho, coño, ya lo dije en su día, que yo de quien aprendí a jugar a Liz Jungla fue viendo directos y vídeos de Wise De él aprendí a utilizar la Liz Jungla Bueno, el Skatel es finalmente para Calci, el que se lo termina llevando Oh my Venus, tiene que correr, se queda tocadísima y tiene que largarse a la base Bueno, pues vamos a ver, pam, 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 pam Cuidado, Yagui, por cierto, Yagui jugándose un Valir Cuidado que te aparece Wise, cuidado que te aparece Wise, cuidado que te aparece Wise Le empuja hacia atrás porque si no le mata, intenta meterse Wise Llega tarde y no termina pillando nada, solamente los pobrecitos minions Bien Pues nada Eh, hostia, Benito Metralleta, Benito Metralleta, Dios Por cierto, han cambiado de línea de oro, ¿vale? Han cambiado de línea de oro Han cambiado el Gold Laner del equipo de Blacklist Eh, y también han cambiado al Mid, ya no es Haji, ¿vale? No está ni Haji, ni tal Y bueno, han hecho bastantes cambios, ahora que lo pienso, sí, han hecho cambios Menos, Menos y... ¡Vais, ojito! ¡Termina siendo Tortuga! ¡Para Wise, pero Sanford termina reventándole la cabeza! ¡Primera sangre para Echo! Y esto que comienza tremendamente duro Bien Pues sí, lo que estaba comentando, o sea, nuestra Haji Eh... Han cambiado de Gold Laner E incluso te diría que... Lo que pasa es que no sigo mucho al... Al exp de Blacklist Pero... ¿Eduard estaba antes? Si alguien lo sabe, que me lo deja abajo en los comentarios Pero bueno Yo lo único que sé es que Echo sigue con los mismos jugadores Calci, Yawi Que dijo ya que le iba a caer la skin del M5 a Chou ¡Ojito cuidado! Le mete el Thunder Rose Tiene que escapar Calci tira prácticamente todos sus recursos Y nada Pero yo al que... Yo por el que me tiene a mi enamorado es Benito Metralleta El que me tiene a mi enamorado es Benito Metralleta O sea, ese es el que me tiene a mi enamorado Y ese es el que... Para mi... Es el jugador más humilde y más God actualmente a nivel mundial Para mi el mejor jugador del mundo ahora mismo Desde un punto de vista objetivo es... Benito Metralleta Benito Metralleta y Sanji Para mi son al mismo los mejores jugadores del mundo Sí, sé que Echo En su conjunto tiene a todos los mejores jugadores del mundo Pero a mi en orden de preferencia Benito Metralleta y Sanji Son los dos primeros mejores jugadores del mundo actualmente Sin duda alguna Bien Pues bueno, de momento no tenemos mucha acción Echo lleva una kill encima Blacklist nada de nada Ojito que se va a meter con todo Le mete el Thunder Rose Le quiere pivotar Quiere matar a MyMenu Quiere matar a MyMenu Se puede tirar con todo No Le consigue forzar el flicker Y se lo termina gastando Por lo cual para él La Tortuga Bueno, mejor dicho Dentro de 18, 17, 16, 15 segundos Debería de aparecer Ojo, le ha robado la moneda Tirando la Ultimate Y estampándosela en la cara Calci Ojo que van a por Yawi, Yawi, Yawi El Yawi, Yawi, Yawi Termina escapando los cañonazos De Sanji son mortales Los cañonazos de la fase De Sanji son mortales Oh my Venus No llega a tiempo Y esto que va a terminar Siendo otra kill más Para Echo Sanford Se pelea uno contra uno Sin camiseta Contra Edward Tira la Ultimate Para evitar Rojito Tiene que correr Tiene que correr Sanford cuidado Sanford que se puede morir Para quien esta tortuga Termina siendo Para Echo No tenían a Wise En la zona Así que pues Poquito más podían hacer A menos de un intento De robo Poquito más podían hacer Y nada Dos a cero A favor De Echo De momento Pues ok Let's go Que continúe la refriega Ojito Sanford Que quiere ganas Tiene ganas De pegarse Más que contra Edward Aunque es un duelo duro Es un duelo duro Para Sanford A pesar de todo No, no, no Not bad Bueno All hail The retric god Hostia Espérate No, no No he podido ver No he podido ver Lo que ponía Pero creo que había sacado 20 de 30 lords O algo así ponía Lo que pasa es que no me ha dado tiempo A leerlo Bueno En cualquiera de los casos Echo Sigue llevando la ventaja Por encima El actual campeón mundial De momento Sigue demostrando Que está A un nivel Tremendísimamente Alto A pesar de todo Siguen a un nivel Tremendísimamente alto Y de momento Pues eso Lo están demostrando Bien Vamos a ver Termina Sacando Por ahí Ese Scatel Esta vez 2-0 de momento A favor de Echo Pan, 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 pan Y a ver como sigue Espérate Tira la ultimate Con todo Le limpia un poquito Y se larga de nuevo Super Red De momento No Este nuevo god laner O bueno A ver Cuando digo nuevo god laner Me refiero a que A que no era titular Menos no ha sido titular En el mundial Otra cosa ya es que Este dentro de la squad Y de los nuevos jugadores Y pues este ahí En plan de suplente Y ahora este jugando De titular No me refiero a que Le hayan fichado Ni nada Ojo Calci, calci, calci Termina escapando No me refiero a que Le hayan fichado Ahora ni nada Simplemente que Que bueno Que a lo mejor Estaba de suplente Y apenas ahora Está jugando Ahora de titular Por lo que sea Pero se echa mucho En falta A Hadji Se echa muchísimo En falta a Hadji Muchísimo Ojo Yawi 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 Que se termina muriendo En manos de Eduard Y tiene que pegar Castañazos por ahí Sanji Y le consigue incluso Impactar alguno a Eduard Pero esa tortuga Tiene pinta De que va a ser De Blacklist O sea Es muy difícil Que la consiga pelear Aquí Que la consiga pelear Echo Bueno Venus le estaba esperando Le consigue atraer Van a por Sanji Quieren matar a Sanji De viene la tortuga Para Blacklist Matan a Sanji También Se tiene que negar Calci Tiene que tirar todo Tira la ultimate Y ahora Que si Que si Blacklist Se pone por delante Le mete Dos a dos Empate al marcador Y esto Que va a ser Remontadita A priori Por parte de Blacklist En cuanto a oro Y parece ser Que a estructuras Podría sacarle alguna Al menos a del medio Ha sufrido un poco Vale Bien Calci Le tira con todo Calci 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 Tira la ultimate Le extrae Bueno Bueno Espérate Que matan a Calci Cuidado Que matan a Calci Aparece Sanji Vamos a ver Ojito Que saca de pillas Por ahí Benicu La El bastante lado Que puede aparecer Benito Metralleta Termina matando Waze Aparece Benito Metralleta Aparece Benito Metralleta Se echa de nuevo Hacia atrás Aunque creo Que podía haber metido Algo más de Traya Creo que podía haber metido Alguna ultimate O lo que sea Y haberse llevado a Jue O a Oh My Venus Pero finalmente nada Calci Que va a escapar Tira la ultimate Deja totalmente clavada Ojito Eduard Que tira el flicker Con ultimate Buenísimo Se termina muriendo Eduard Benito Metralleta Benito Metralleta Mata también A Yawi Con esas ultimes Jue Ojito Triple kill De Jue Triple kill Y también arriba Se va a morir Se va a morir Digo Si La torre La torre Se va a morir Pues si Super Red Que termina sacando La tier 1 La tier 2 También Y Puff Se le complica Esto muchísimo A A Echo Se le complica Muchísimo Esto A Echo Actual Campeón Mundial De Mobile Legends Se le va a complicar Mucho La vaina bacana Y la triple Espectacular Madre mía Jue Se ha sacado La punta Del ganso No conocía A este jugador Pero Auténticamente God Lo que ha hecho Ahí Es que Hay que los Está fliqueado Y ha sacado Una triple En la cara De la torre Auténticamente De locos Ojito Le mete Con todo Benito Metralleta Lo intenta Meter Bajo la torre Los castañazos Podrían ser Muy buenos Le deja Un poquito Quemado Por ahí Yawi Le van a intentar Metar presión En medio Wise Que va a ir Directamente A por este Lord Deja la Wave Ahí clavada Benito Metralleta Quiere rotar Al Lord Wise Que está Bajando Al Lord Calci Que está Preparado Para poder Intentar Hacer la Entrada Cae la torreta Finalmente De la Bodle Nojito Calci Que quiere Hacerlo Calci Que quiere Hacerlo Está seguro De que le Gana Está seguro Vida Lo consigue Se termina Muriendo Yawi Que lo acaban De cazar Tira el flicker Le van a meter Por ahí Todo el flow Vegetta Va a aparecer Calci Por la palda Va a buscar A May Minus Va a intentar Matar a alguien Jue Que está Tocadísimo Termina siendo Kill para Calci Que le dejaba Muy bajo De vida Benito Metralleta Yawi Se termina Muriendo En manos De Edward Tiene que escapar Hacia atrás Sanji Calci Que se queda Solo Pero le da Igual Está jugado En modalidad Tanque Así que bueno Péguenme Que a mi No me pasa Nada Y termina Siendo Lord Que roba De manera Espectacular Calci Por algo Ponían abajo Las estadísticas Que Calci Es actualmente El retricot De la liga Lo han puesto Antes No se ha sacado 30 de 20 Lords En fin Una auténtica Salvajada Edward Se termina Muriendo Malos De Sanford Le devuelve El recadito De antes Y esto Que podría Aprovechar Echo Por cierto La torre De arriba Debería de caer Con esa wave Mejorada No debería Tener ningún problema Satir Uno debería de caer Y Va a caer La torre A favor De Echo Y le va a colocar Con casi 1000 de ventaja Van a meter Presión en medio Meten presión en medio Benito Metralleta Le dispara Ojito Benito 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 Finalmente Skill para Sanji Se mete con todo Sanford Que consigue pegar El knockout Buenísimo Deja atrás A Jue Que ahora mismo Lleva un shutdown Gordísimo encima Eh Bueno Creo que ya no lo lleva Creo que la mata antes Y ya no lo lleva No lo sé O al menos La vi muy tocada La vi un golpe de vida Que lo había dejado a Benito Pero bueno Eh Ahora mismo El máximo peligro Yo diría que es Jue Es quien mejor Está jugando Con diferencia Y bueno Vamos a ver Eh 8 a 7 De momento Echo Eh Le saca ventaja A Blacklist 1500 de oro Y Benito Metralleta Que poquito a poco Va escalando Es que Benito Metralleta Va 2 a 0 4 asistencias Y parece que Que no O sea Benito Metralleta Pasa desapercibido Y de hecho Ahora mismo Es quien más oro Tiene de la partida Es que Benito parece que No lo ves Pero realmente Está haciendo casi todo ¿No? Y bueno Eh Totalmente Un ídolo Este Este chaval La verdad Totalmente un ídolo Es un auténtico God Lo digo en serio Es un auténtico God Mi jugador favorito A nivel mundial Ahora mismo Pues bueno Continúa la vaina Bacana Calci Que se va a preparar Calci Que ahora mismo Es Eh Probablemente Tiene la mejor Retribución De a nivel mundial De todos los junglas Del mundo Ahora mismo Calci Es retrigot Y bueno Eh Tata Algo más Que destacar Por aquí Bueno Wise Que va 0-3 A todo esto No me había fijado En el marcador Pero si Wise va 0-3 Con esa Liss No se si no le está saliendo Demasiado fructífera Pero bueno Eh Tata Va a aparecer ¿Cuánto? 10 9 8 7 segundos Para que Aparezca el lord Que va a ser mejorado En 8 segundos Aparece el lord No es mejorado Tienen que esperar A que Evolucione Le quedan 7 Un segundo Aparece el lord Mejorado Ahora si Le comienzan a pegar Se lo traen Se lo ponen Se lo colocan Todo perfecto Ahí un poquito más atrás Un pasito más atrás Un pasito más atrás Perfecto Jawi que se la quiere jugar Wise que se mete con todo Wise que quiere pelear Nojito Se quiere meter Intenta tirar la ultimate No lo consigue Calci Le bloquean Las habilidades Wise Que Bueno Va con los dos buffos Así que puede aguantar Un ratito Calci que Quiere seguir presionando Ahí Se mete con todo Y le está pillando a Sanford Sanford que se mete contra todo Para sacar la pasiva Jue que se mete hacia atrás La que le copia la ultimate Oh my goodness Totalmente toscada Pero lleva la ultimate El farmish Así que no se muere Quiere intentar seguir peleando Sanford Sanford tiene que pegar el knockup Hacia atrás Calci que se mete hacia delante Mete un Zarnet Rose Los echan de la zona De momento los jugadores de Echo Se tienen que ir atrás Benito metralleta Benito metralleta en medio Benito metralleta en medio Benito metralleta Confiamos en ti Calci tremendamente tocado Se tiene que largar de la zona Termina siendo lord Para el equipo de Blackley Se termina muriendo Por ahí Sanford Sanji Que también se va a terminar muriendo Se mueren ambos jugadores Se muere el 10 Se muere el 1000 Ojito Benito 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 metralleta Benito metralleta Benito metralleta Benito metralleta Doble kill ¿Quieres buscar a Benito? Pues cómete su metralleta ¿Tú quieres venir a buscar a Benito? Pues cómete su metralleta Dios Si es que no No es normal Lo de este chaval No es normal Es el mejor jugador del mundo Ahora mismo Es el mejor jugador del mundo Ahora mismo Es el puto mejor jugador Del mundo Ahora mismo Es que da igual Es que le viene uno Le viene otro Le vienen con 6 kills Encima Yue con 6 kills Recién de haber sacado El lore Le vienen 4 jugadores Te mata 2 Y se larga Es que es el mejor jugador Del mundo Ahora mismo Me da igual Es el mejor jugador Del mundo Ahora mismo Pues bueno Vamos a ver Este lore Que no van a tener problemas Benito pone el pecho Y termina sacando el lore 4 a 0 Que de momento va Benito pone el pechito Y dice No se preocupen chicos Ya yo limpio este lore Y los ponemos frescos De hecho es más Echo Después de esta última jugada De hecho incluso termina Saliendo del lore Con oro positivo Bueno oro positivo Veremos después de esta torre Bueno ahora se reduce Pero terminan con oro positivo Por lo menos Después de este lore Y evidentemente Es porque no han podido Presionar Con las dos kills De De Benito metralleta No Bien Que comience la fiesta 10 a 9 de momento Echo Que ahora mismo Si que está en total paridad Respecto a Blacklist Ambos equipos están Con el mismo oro Y bueno Cositas ¿No? Barita De la reina de hielo Que se acaba de pillar Yawui Ojito Acaban de cazar a Yawui Lo tienen que meter con todo Hacia delante Yawui termina muerto En manos de Jue Caen los castañazos Por parte De Sanji Que no puede hacer mucho más Tira la última De su equipo Benito metralleta Otra kill Benito metralleta Otra kill Ojito Benito metralleta Todos persiguen a Benito Nadie puede pillar a Benito Benito Saca la kill Y se va corriendo Corre más duro Que Usain Bolt La puta madre Benito Dios Madre mía Madre mía Y de milagro No ha sacado otra kill Benito Porque se le ha quedado Un golpe Se le ha quedado Directamente a un hit La falta de un hit Para sacar la otra kill Dios Es que Blacklist Inicia God Es que imagínate Blacklist inicia la jugada Revienta a Jawi Empieza la teamfight Con un 5 contra 4 Literalmente Y termina la teamfight Benito saca casi 2 kills Y encima Echo termina con ventaja de oro Después de esto En fin Cositis Bueno De momento guay Sigue sin haber sacado Ni una sola kill En todo lo que llevamos De partida Cal Cal si que se tiene que echar Hacia atrás No se la puede jugar tanto A ver Es un tanque Pero hostia Jawi Jawi Tu si que te tienes que echar Para atrás Jawi El Jawi Si que se tiene que echar Para atrás Porque Como le caiga otra de esas Lo dejan Sin poder tirar Vaporitas de fuego Bueno Bien Vamos a ver Bueno Tiene el buffo azul Con el cual Pude restaquear Por aquí Benito Con el buffito azul Esta a la mitad de vida El lore Lo quiere hacer Echo quiere entrar Echo quiere entrar Echo quiere llevárselo Hacia atrás Se lo lleva hacia atrás Ahora mismo Echo lo tiene en su zona Probablemente Blacklist Ha intentado Buscar la contrarrespuesta Benito que se acaba De pillar un Windtalker Para hacer Estragos Para hacer Para bailarles A los de Blacklist Aunque bueno Se puede reiniciar Se va a reiniciar Se va a reiniciar El lore Se termina reiniciando El lore Finalmente lo terminan Reiniciando Tienen que ir a limpiar Por cierto Muy importante Tienen que ir a limpiar Uy A punto de perder Ese buffo Alguien tiene que ir a limpiar Ese tier 2 Esa wave de minions Está haciendo estragos Ahora si que si Lo van a querer rusianos De Blacklist Están jugando Con las oleadas Joder La garganta Quieren pelearlo Intentaba entrar Super red No lo consigue Le mete ahí Le enganche Oh my Venus Van a golpear Con todo al lord Benito metralleta Que está por la parte de abajo Benito va a tener que ir a limpiar Benito sabe que tiene que ir a limpiar Pero en cuanto le vean Que está limpiando Saben que no está Benito Y van a intentar entrar Porque no está Benito Van a por Yawu Y le tiran todo Le mete la ultimate Con la fascia Ojito Acaban de volar A Juve desde la distancia Sanji Tira la ultimate Y no va a ir a menú Se le acabó la ultimate Aparece Benito 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 El lore termina siendo Para el equipo de Blacklist Termina siendo para Wise Lo intenta pillar Calci Que tendría que pivotar Tenía que hacer un doble salto Para poder sacarlo Uy Oh my Venus Que sigue viva Pero te encontraste a Benito Te encontraste a Benito Y si te encontraste a Benito Te mete el pito 6 a 0 Que va Benito Sacan incluso una torre Pero efectivamente Tienen a dos jugadores Totalmente fuera Los chicos de Blacklist Y no van a poder Aprovechar este lore De hecho es más Si Echo lo hace correctamente Van incluso a sacar Más oro de esta jugada De la que va a poder De lo que va a poder sacar Blacklist Ojito Que puede matar a Venus Se le puede tirar encima Quiere matar a Venus Se le puede intentar matar Pega el salto hacia atrás Aparecía a Edward Le podía haber volado Y finalmente Pues nada Pues esto La jugada termina así De hecho creo que Lo que he dicho Creo que Echo puede incluso sacar Más beneficio en oro De esta jugada Pero Yue Madre mía Yue tú Ya va full build Ya va con los 10.000 de oro Sanji Que le falta El último ítem Ojito Calci Pero nada Calci en verdad No tiene daño A ver No tiene mucho daño A ver Tiene hacha de guerra Tiene tal Tiene la esencia fundida Y veremos A ver por qué sustituye La esencia fundida Me interesa saber Por qué Por qué lo va a sustituir Optará por algo más de daño Que no creo O optará por algo más tanky Que probablemente Opte por algo tanky Tiene la crepúsculo Tiene el casco guardián Pero digamos que algo Probablemente le meta No sé La verdad es que ni idea Ni idea de lo que puede meterle La verdad No puedo hacer divagaciones Porque ni idea de lo que pasa Ahora mismo por la mente De Calci Cuidado Ya voy por aquí Metiendo bolitas de fuego Intentando sacar de la zona A los jugadores Del equipo de Blacklist Ahora mismo Echo Como os he dicho Diego Echo Si se lo monta bien Si no hace bien las rotaciones Puede sacar Bastante más oro De la jugada del lore Y de hecho Efectivamente así ha sido Ahora mismo Echo Va ganando 1600-1800 de oro Está sacando una ventaja Bastante Considerable Respecto a Blacklist Y eso que pues empezaban Después del lore Con unos 600-500 de oro De ventaja solamente O menos incluso Bueno Nada más 15-11 4 kills Que le saca de momento El equipo de Echo Al equipo de Blacklist Calci Que le intenta robar Ojo Que van todos a por Calci Se mete detrás Ojito Ya wey Que se mete con todas Mete el pechito Oh Benito Que tira la última Y intenta cazar a alguien Va a cazar a Edward Tiene que volver a revivir Pero tiendo a revivir Es más Yue que se podría morir Sanford que les está metiendo La pasiva a todos los jugadores Termina reventando Super Red Termina reventando Benus Tienen que echarse atrás Doble kill Sobre Yue No había más Ultimate por parte De ese Faramir Mira le tira un par de vaqueos Ya wey Le tira un par de vaqueos Ojito Shadow Que se acaba de marcar Termina muriéndose ya wey Lo único que estaba Era ganando tiempo Para que no pudiera vaquear Y esto va a ser partida Para Echo Después de haber conseguido Esa última kill Le vacilan en la cara De hecho He visto Hay un grito Hacia la grada Contraria Y termina siendo Termina siendo Mira como disfrutan Mira como disfrutan Echo Los actuales campeones mundiales Vuelven a demostrar Por que son Actuales Campeones Mundiales Así que nada más chicos Termina siendo GG Para Echo Game número 1 Y Blacklist Que va a tener que volverse Bueno Hostia Y se cruzan de por medio No se pegan ahí Te imaginas Ahí uno le pega un putazo Otro pan O lo que sea La broma Y nada chicos Pasamos al game número 2 Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 Entre Echo Y Blacklist Actuales Campeones Y subcampeones A nivel Mundial Y bueno Por lo que parece Tenemos a un Efectivamente Dayrod Jungla En este Todopoderoso Duelo Pues bien Vamos a ver Echo tiene la posibilidad De terminar De fulminar A Blacklist Con un 2 a 0 O por otro lado Si Blacklist Consigue El empate Pues Irnos a Un tercer partido Que la verdad No estaría nada mal Teniendo en cuenta El pedazo de nivel Que hay entre Estos equipos Y demás Bueno Va a comenzar La partida Va a comenzar La MPL De Filipinas Comienza el duelo Let's fucking go Bueno Voy a ponerme la pantalla En grande Que a mi me gusta En grande Digo que Bueno chicos Vamos a ver Ojito Venus Que va a iniciar Ahí abajo Con Edward Con una posible O posible Intento de cazada Va a intentar Meter pollitos Por arriba Por abajo En todas En todas las zonas Posibles Por si viene Algún intento De ranqueo O algún intento De rotación Y bueno Ah bueno Si también Porque va a rotar Probablemente la Gilda Le va a explotar Al Yawi Le explota al Yawi Aunque ha estado A punto de salvarse De la explosión Y ok Perfecto Le vuelve a explotar De nuevo Pero nada No le va a poder Hacer mucho No le va a poder Hacer mucho Más con la regeneración Que tiene Esa Gilda No le va a poder Hacer mucho Se va a intentar Meter en la jungla Enemiga Probablemente va a intentar Molestar al Fredrin de Weiss Podría ser Sanyi que se mete Con todo Y se te pide a la Yui Que termina escapando Termina escapando Yui finalmente Vio a los tres jugadores De Eko Venir Como un auténtico tsunami Y terminó escapando Y bueno Arriba tenemos Traya de la buena Menito Betrayeta Con su famosa Carry Contra Otra vez El Moskov De Super Red Vamos a ver Eh Toca limpiar Ese Scuttle Para quitarle La misión De ahí A cada ojito Calci Que se mete con todo Con ese Dyerron Para intentar bloquearlo Le mete todo El town perfecto Termina muerto Calci A manos de Yui Finalmente Y guay Escapando aquí Le mete el town Termina siendo doble kill Por el equipo De Blacklist Empiezan muy fuertes Empieza Tremendamente fuerte Blacklist Esta partida Y vamos a ver Como se sigue desarrollando El objetivo Neutral No lo va a poder Pelear En absoluto Eko O al menos tiene pinta De que no van a poder Calci quiere meter la cabeza Tulazo que pega Guay sobre la tortuga Más retribución Yawi se muere Ojito Tercera kill Para el equipo De Blacklist Y ahora mismo Eko Que se ve En mil y algo De oro por debajo Y nada Aunque parece que no está saliendo De la mejor forma Ojito Venus Que se termina muriendo A manos de Sanford Rapidísimo Se la pula Pumpa Lumpa Pega por ahí También con la ultimate Que se le ha copiado A Sanji Y nada Ahora Eko acaba de despertar 3 a 1 Parece que no va a dejar Esto tan sencillo No va a ser tan facilito Como a lo mejor Algunos esperaba Y a seguir volando Chicos Bien Yo ya sabéis Lo que digo siempre Confío en Benito Metralleta Not bad Está ok Frenquita el agua Que siga la fiesta Kalsic Podría intentar Aquí alguna jugada Sobre Jue Pero también está Venus justo En el lado contrario Podría entrar Poder mía Fuerza la Jue A tener que tirar El flicker Y nada Se escapa Pero joder Iban con unos auténticos Psicópatas Hacia delante Llegan a pillar a Jue Y lo dejan Y lo dejan Un poco Bastante mal Bueno Yawi Que va A dar un poco de visión Le puede tauntear Demina taunteándole Va a meterle El reloj hacia atrás No conseguía pegar El segundo impacto Para poder seguir ganando tiempo Y eso que se transforma En nada Jawi que va a seguir vivo Eso sí Jawi que de oro No va muy bien esta partida O sea se ha muerto dos veces No va muy bien de oro Esta partida Jawi Pero bueno Podría ir peor ¿No? Podrías Podrías ser El dragón pendejo Y ir 0-6 Piénsalo También podría pasarte eso Bueno Jawi va a rotar De nuevo Hacia la mid lane De momento Blacklist Que podría irse planteando Ya ese objetivo Ojo Le pega con todo Joder 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 Vaya castañazos Buf Se ha gastado la ultimate Muy rápido Sanji Creo Porque va a llegar la tortuga Y no va a tenerla Para pelear Ojito Cuidado Jawi se queda con muy poca vida Jawi se puede morir Se termina muriendo A manos de la ultimate Copiada por parte del mid laner Se termina muriendo también Casi a manos de Wise Madre del amor hermoso Parece que Blacklist Ha salido hoy Con la motocicleta Matan por ahí a Venus Puede reventar también a Edward Va a golpear con todo Sanford Le estampa Super Red Se va a morir Se termina muriendo Benito Metralleta Que se queda arriba Y esto que va a ser Tortuga Para el equipo de Blacklist 3.500 de oro A favor De los chicos Black and White Y nada Hay Benito Metralleta Que de momento Está farmeando arriba Nos está inmiscuyendo en peleas Pero claro De momento La ventaja de oro de Blacklist Está siendo Pues bueno Bastante más alargada De lo que Pudimos ver en el partido En el game número 1 La ventaja que está sacando Blacklist Esta vez Si está siendo Bastante más alargada Y no sé yo No sé yo hasta que punto Puede llegar a ser Irreversible esta vez Por parte de De Econo Quiero decir El Moskov Si no lo está sacando Fuera de la partida Es un problema Yue va con un 3-0 Si que es cierto Que también consiguió Incluso Triple Kings En el antiguo En el anterior partido Pero bueno Se le consiguió Se ha dado un error Bastante rápido Pero claro Esta vez Wise va con un 2-0 No como el primer partido Que teníamos a Wise Con esa list Con un 0-3 Durante bastante tiempo Y pues bueno Esas cositas pasan Vamos a ver Ese sol Hostia Le ha robado El buffo azul Wise Sanji Que se podría morir Sanji Que tiene que esquivar Sanji Que bueno Le tira ahí un emoji Ojito que podría ir Benito Metralleta Benito Metralleta Y termina siendo el que le clava Todo el picatoste en la cabeza Al Moskov Benito Metralleta Saca la torreta Y como siempre os digo Si está Benito Metralleta Siempre hay posibilidades De conseguir remontar Una partida Aunque bueno Se van a llevar la La primera torre De en medio Se termina llevando Blacklist La primera torre De la De la Midlane Y ok Continúa la refriega Jue Que va a rotar Hacia abajo No No va a poder Pillar a nadie Se larga rápidamente Se la pulapu De Sanford Que por cierto Se acaba de comprar El hacha Sangrienta Y nada 10 9 8 7 segundos Para que aparezca La Giga tortuga De los dioses Y va a haber pelea Va a haber pelea Por esta tortuga Bueno Benito Metralleta Está arriba Super Red También está en la parte De arriba Y nada Uy 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 Sanford 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 Le mete en el relojito Podrían matarlo Dios Se le ha metido justo debajo de la torre Y a punto de matar a Sanford Cuidadito Calci 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 Pierde demasiada vida Calci No puede moverse Calci Se muere A manos de ese Fredrin Madre mía Calci No le está saliendo nada bien Ese da Errol Jungla No le está saliendo muy bien a Calci No le está saliendo muy bien Ojito Sanji Pega la ultimate Va a intentar ganar algo de zoneo Para que pueda pegar Benito No es suficiente Tira la ultimate Super Red Tomar por culo Cuidado Cuidado Termina matando a Sanji Yawi que tiene que escapar Yawi corre Yawi 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 Termina muriendo a manos de Jue Y ya es La cuarta kill Para el mid Racha Milagro una vez más Dos para el Lord Sanji Y Y Y Y Y En fin Eh Shutdown Ojito Shutdown Que saca Benito Ojito Otra kill Que también sacan sobre Yawi Joder madre mía Va durísimo Pero bueno Al menos Benito ha sacado El El shutdown Benito ha sacado el shutdown A ver Van a tener que aguantar este Lord Vamos a ver si son capaces Ojito Uff Le acaba de llegar el castañazo Por parte De la entrada buenísima Por parte de ese Arlov Puede morir casi Casi Muerto a manos de Benus Termina caído los castañazos Por parte de Sanji Termina muriéndose en Sanford Sanji que tiene que echarse atrás Sanji que recibe demasiado daño Yue Que tiene que irse corriendo A perseguir a Sanji Aparece Yawi Pero vaya Yawi ahora mismo es un muñeco Yawi ahora mismo no puede hacer nada Se quiere meter con todo Edward Le mete un redstur Le echa hacia atrás a Ben Y termina matando a Benito Sin Benito No hay fiesta GG para Blacklist Que gana En tiempo récord La verdad Respecto al partido anterior En tiempo récord Y nada Pues ahí todos los aficionados Disfrutando de ese Blacklist Y nada Victoria para Blacklist Empate 1 a 1 Y nos vamos al game número 3 Que veremos quien gana Entre campeón y subcampeón actual Del mundial Estéis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Los gods De los gods A nivel mundial Entre Echo Y Blacklist Y vamos a ver Cual de los dos Se termina llevando Este partido Blacklist Probablemente Con muchas ganas De cerrarle El hortito A los de Echo Porque les metieron Un 4-0 En la final del mundial Un 4-0 Es que es muy contundente 4-0 No estamos hablando De Un 4-1 No, no Estamos hablando De un 4-0 Contundentísimo Eso es Durísimo Y más cuando tú has sido Campeón mundial Literalmente En un 4-0 En una final de otro mundial ¿No? Pues bien Que comience la fiesta Chicos Que comience el baile Vamos a tener El partido Que decidirá Quien se impone Entre El actual campeón Y subcampeón Mundial De Mobile Legends Va a comenzar La fiesta Vamos a ver Un partidazo Absolutamente loco Y vamos a tener A Sanford con Joy A Sanford con Joy Vamos a tener Contra Edward Pues bien Me parece Bastante interesante Me parece bastante interesante Como va a ser este Este pick Este pick Iba a decir Este matchup Entre Entre Sanford Y Entre Sanford y Edward De estos dos jugadores Y bueno Ojito Se golpean por aquí Se golpean por allá Edward Que va a tener que aguantar Debajo de la torre Le va a golpear Nada Sanford se mete con todo Le golpea la torre libremente Dice Venga para mi Para mi Para mi Para mi Y ya está Como no tiene muchas más herramientas A nivel 1 Para hacer nada Ahí Ahí Sanford Pues bueno O sea Sanford No quiere decir Edward Como no tiene muchas herramientas Con el Arlo Hasta nivel 2 Pues aprovecha Y saca algo de oro ¿No? Bien Sanford Que de momento Está volviendo El loco Bueno Están poniendo mucho En la línea de arriba Ojito Yawi Que va Con esa Con esa rubí Que alguno dirá Black rubí Sí Rubí es bastante jugable La verdad Bastante 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 Playable En En sudeste asiático Se ha jugado muchísimo de rom Bueno Vamos a ver Continúan las cositas Por aquí De momento Sanford acosando Bastante a Edward Le mete las bolitas Le mete las notas musicales Mucho por culo Y Kalsic Y Kalsic Va a jugar De nuevo El antro Ojito Que le puede Pillar Wise Que le mete La segunda Obliga A Kalsic A tener que tirar La ultimate Que ya no va a tener Hasta dentro de unos segundos Al menos Al menos De esto El cooldown No es muy alto En lo que viene siendo Ojo ¿La ha robado? Creo que la ha robado Venus Bueno El cooldown No es muy alto Y una cosa También bastante interesante Que acabo de ver Es que te ponen Los emblemas Te ponen incluso Cuantos puntos De cada emblema Está jugando Cada jugador Y eso Joder Muy bien Sanford Sanford Lo intenta Terminar robando Finalmente La tortuga Kalsic De locos Se mete con todo Pilla wise Le mete la ultimate No le deja hacer Absolutamente nada Le cae el castañazo Puede matarlo Termina muriendo A Edward Le mete la segunda Venus No puede escapar Lo tiene que echar atrás Y esto que termina Siendo un 2-0 Para Echo Aparte de Nada más Y nada menos Que una tortuga Dios Lo bien que ha jugado Yabui Con la Ruiz En serio Lo bien que ha jugado 2000 DQ Eh Yabui Con la Ruiz Eh Bueno Pues nada más Eh Ojo Se le mete con todo Quiere pillarle Madre mía Medio enganchado Le acaba de pegar A Super Red Podría matarlo Benito Lo mata Benito Debajo de la torre Dios Que bueno es Yabui Con la Ruiz Y la puta madre Que bueno Que es Dios Alguien ha visto La enganchada Que le ha pegado De forma lateral Alguien ha visto Que no es una ultimate frontal No es un Te pillo de frente Y te traigo hacia atrás No es Le ha pillado de lado Y se lo ha llevado de lado O sea Le ha metido O sea Le ha hecho el El flicker ulti Pero de lado O sea Lo ha hecho como Dios De verdad Que god eh Yabui Joder Yabui de momento Me está pareciendo Muy bueno En este partido eh Yabui de momento Me está pareciendo Muy muy bueno En este partido Muy muy bueno Bien Vamos a ver Bueno Me iba a decir Benito Calzi Que intenta Entrar a los modos Benito en metralleta Por Eduard Finalmente nos sale Eh 26-25 segundos Para la tortuga Tiene tiempo también De hacer un par de cosas más Sanji que acaba de pillar el reloj Así que vamos a ver Que hace con esa fascia Aunque bueno Me haría ilusión Volver a ver a Sanji Con el Gusion Que sacó Que eso fue una locura En la final del mundial Se sacó el Gusion ese Y creo que dijo Que llevaba como un mes Sin jugarlo Ojito Sanford valiste verdura Estás muerto Chaval Sanford termina muerto A manos de los jugadores De Blacklist Que le han venido manada Para reventarlo Y nada Una kill Que se terminan llevando Y además Antes de la tortuga Por lo cual Sanford no va a poder pelear Esta tortuga Yabui Que está aquí De momento Reciendo daño Ojito Se acaba de traer Con todo Termina reventando Yabui Vaya la locura De ulti Por parte de Yabui Que está haciendo locura Se termina llevando Guay Finalmente la tortuga Tiraba antes de tiempo Calci Esa retribución Aparece Benito Metralleta Va a meter presión Nada No va a meter presión Se va a volver Arriba Y eso Joder Yabui Que partidazo Está haciendo La puta madre Vaya partidazo Está haciendo Yabui Lo digo en serio Está siendo Una auténtica locura Y vamos a ver Que saca Pero tú Ir con una rubi 1.03 Es muy heavy Y no es broma Ir con una rubi 1.03 Es muy Muy heavy Muy heavy Normalmente Las rubis Roam Suelen morir Bastante De hecho Rubi Roam Es uno de los Peaks De Roam Que más suelen Que más suelen morir O sea Dando mucha utilidad Pero que más suelen morir Por estadística No lo sé Por qué Pero bueno Y nada Calci que puede intentar Ojito La entrada de Yabui Brutal Los engancha Todos del arbusto Yabui Que se va a morir Se termina muriendo Sanji que pega Pero Benicu Se termina sacando La kill sobre Omai Venus Tienen que salir Todos de la zona Benito Metralleta Que se saca La torre Por completo Y 2-0 Para Benito Metralleta Con ese Cloud Así que pueden Prepararse Para lo peor Ojo que entra Con todo Eduard Pero sale Rápidamente Con la ultimate Sin ningún problema Calci Y nada Bien Wise Que va a tener Que rotar De nuevo Hacia abajo Le pega Por aquí Al crab Y nada 5-2 Le intenta Enchufar Nada No consigue Pillarle Al Jue Omai Venus Que está por ahí Haciendo de las suyas Ojito Que quiere enganchar Al Kaya Quiere enganchar Al Kaya Kaya Kallero Pero finalmente No le sale Puede rotar Hacia ese Buffo azul Y bueno Tira la ultimate Sanji Pero A ningún lado Tira la ultimate A la nada O sea No hay nadie En su Área de influencia Bien Eduard Bastante tocado Se le puede meter A Eduard Debajo Si De hecho Le han metido Ahí quemadura Y se vuelve a salir Fuera debajo De la torre Ojito Sanford Mucho cuidado Le pueden enganchar Ha sido Ha sido inteligente Echados atrás Cuidado Que Benito Metralleta Ya tiene el bastón dorado Cuidado Que Benito Metralleta Que tiene el bastón dorado Quiere ir a por Eduard A por Eduard Quiere matar a Eduard Le tira la gota musical Le consigue forzar la ulti Aparece Yahweh A punto de engancharle Con la ultima Y no le sale Pero da igual Porque literalmente Está muerto a Eduard Va a salir Bueno Que casi se escapa Sanji termina sacándolo Puede golpear en medio Benito Metralleta Que se va a quedar Para reventar esa torre 6 a 2 A favor De Echo 3000 de oro arriba 3100 de oro arriba Y esto que Blacklist Está pintando un poco Un poco pochete En esta partida ¿No? Pues nada De momento Super Red Acaba de tumbar Finalmente La torre De la línea de oro Después de un buen rato Lo ha conseguido Sanfor Que se va a echar atrás Sanfor Que se va a echar atrás Sanfor Que va a tener que escapar De ahí Ya veremos como Tira por ahí El venganza Vale Se da la vuelta Quiere pelear Se podría morir Guay Le llegaba el ultimo impacto Pero no era suficiente Para acabar con la vida De Esalis Y esto que Bueno Va a ser igualmente Favorable en oro A Echo Que ya va camino De los 4000 de oro Por encima de De Braglis Así que nada Ojito a la entrada De Edward Es buena Bueno no era buena La ultima De la que no pienso No ha pillado Quien tenía que pillar Ojito que le mete La ultima De otras A Sanfor Le quiere sacar Empieza la pelea Termina muriéndose Guay A manos de Yawi Dios Dios Es que es muy complicado Lo que está haciendo Yawi Es muy complicado Es mucho más complicado De lo que parece Es mucho más complicado Mucho más complicado De lo que parece Lo que está haciendo Yawi Créedme Bueno Puede intentar Enganchar a Venus Le puede No lo tiene ulti No lo tiene ulti No lo tiene ulti O si Ah si 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 tenía O eso O le ha venido justo cuando O tenía ulti O le ha venido justo Cuando estaba ya Entrando bajo torre Y no la tenía disponible A un par de segundos ¿No? Bueno Sanfor Que se mete por aquí Bajo Los minions Bajo los minions Al lado de los minions Sanji Que va a golpear Con la ulti Y de Edward Que le va a buscar Edward que quiere Reventar a Sanji De hecho le fuerza El flicker Va a aparecer el lord Va a aparecer el lord Va a aparecer el lord Cuidado 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 Yawi aparece Les da miedito Se tienen que echar atrás Se vuelve a pegar Un salto por detrás De la pared Y nada Ojito Benito Metralleta Que ya tiene La guadaña de corrosión Ojito Benito Metralleta Que ya tiene La guadaña de corrosión Venus que recibe Bastante daño Intenta entrar Wise No consigue Clavar a nadie Wise Y nada Calci Que va a intentar Provocar este enfrentamiento El lord Lo va a iniciar Probablemente para Paitearlo O sea No lo veo capaz De intentar querer Rushearse el objetivo Yawi Que aparece Van con la máscara De ocultar Se quiere meter con todo Sanford Que quiere hacerle mucho daño A Jue Le persigue Ojito Y viene siendo el lord Para el equipo de eco Se podría morir No No se muere Guay Bueno si se muere Guay Finalmente Aunque también saca Kill super red Sobre Sanford Que parecía que no Pero si le estaba golpeando Y nada El lord Para el equipo de eco Y además Una kill Para cada equipo Por lo cual 5400 de oro Por parte de eco Y El equipo de Blacklist Que de momento No parece que esté Metiendo ahora La metralleta Como lo hacía En el partido anterior En este partido Se le está viendo Sufrir Bastante Bastante más Minuto número 10 Llega el lord Dentro de dos minutos El mejorado Pero te le podrían matar a Venus Termina matando Venus Benito metralleta Tercera kill Del mejor jugador actual Del mundo Bajo mi punto de vista Pero bueno Si alguien quiere compartirlo Que me lo deje abajo En los comentarios Pero bajo mi punto de vista Benito metralleta Es el mejor jugador del mundo Ahora mismo Sin duda alguna Bueno Eh Va a reventar la torre Si Reventa la torre Va a llegar El momento Ahora de intentar Asediar Una inhibidora El horno es mejorado Así que bueno Lo mismo lo venten Bueno Benito no Benito se va a dedicar A sacar el resto de torres La verdad es que también Es bastante inteligente Vas a sacar oro Y te vas a sacar Posicionamiento dentro del mapa Eh Movilidad Cal si que se va a pillar Apenas ahora La armadura de crepúsculo Y objeto que cae Otras torres más A favor de eco Eh 7700 de oro A favor de eco Ahora mismo 7900 Más o menos Pues volando Cerca de los 8000 Más o menos Más o menos Más o menos Eh Y nada Eh Blacklist Que de momento Sigue 6 kills Por debajo No es capaz De encontrarle de momento Eh Las cosquillas A eco Y de momento Eco hace lo que le da la gana Cuidado Sanford Cuidado Sanford Cuidado Sanford Cuidado Sanford Cuidado Sanford Como hagas el passing Por ahí Estás jodido Moravie Pues nada Nos ha acercado Si se llega a acercar A ese push A face checker Sanford Vuela Insta Desaparece Sanford O el que pase Por ahí En fin Eh Valimper arriba El Arlo Ya más o menos Se vuelve En donde Anda Junto con Wise Y bueno Eh Van a esperar Bueno 42 41 40 Segundos Para el Lord Esta vez Ya si que si mejorado Porque ya le va a dar timing Para hacerlo Y bueno Eh Buff azul Que se le ha robado Calci El buff azul Si le ha robado Calci El buff azul Pues Wise está jodido Ojo Termina muriendo Super Red Que no lo veíamos En el otro lado del mapa Sanford Que le gustaría meterse Está vacilando Está vacilando Está vacilando No se mete Porque Wise Puede salir muy fácilmente Y esto que No lo van a tener fácil Para pelear Esto no lo van a tener Para pelear Esto no lo van a tener Para pelear A lo mejor se tiran Hacia delante En modo Lo que tenga que pasar Y ya está Pero 11, 10 9 Ojitos Pero te acaban de cazar A Wise Podría ser Le tiene que meter No No le mete el stun Pero da igual Se queda con muy poquita vida Wise Y esto va a ser Directamente ir A rushear El Lord Bien Pues va a ser un Lord Mejorado Podría ser la victoria Para el equipo De Blacklist O bien Podría ser Más tiempo Todavía de partida Pero eso si Los dejaría muy sentenciados Porque ya Echo va 10.600 de oro Por encima Estamos hablando De una Ventaja Muy, muy, muy Voluminosa Estamos hablando A casi 1.000 De oro Por minuto Y estamos hablando De que Es actual Campeón mundial Y actual Subcampeón mundial En esta partida Por lo cual La distancia De llevarle 11.000 de oro Es muy abultada Es tremendamente abultada Por parte Por parte De Onyx De Onyx Iba a decir Joder De Echo No sé por qué Se me ha venido Onyx Estaba pensando en Kairi Y he dicho Onyx Madre mía Pues hay un buen trazo Entre Hay un buen trazo Entre Entre Ahora que lo pienso Onyx es Un Es un erizo Es un lobo No lo había pensado Hasta ahora Cuando termine la partida Lo voy a buscar En la wikipedia Iba a decir La diferencia Entre el erizo Y Y La oca Y la orca O la ballena Pero bueno Espérate que van a entrar con todo Cuidadito Sanford Recibe demasiado daño En ese intento de entrada Buenísima la entrada Se meten con todo Termina reventando Super Red Ojito de Edward Se mete dentro la valla Pero van a golpear con todo El Nexo El Nexo El Nexo El Nexo Puede sacarlo Echo Puede finiquitar Echo Pueden terminar Echo No No Si termina Echo GG para Echo 2 a 1 Consiguen sacar El desempate Y se lo lleva Echo Se termina llevando Esta pedazo de partida Y bueno Un game 3 La verdad Bastante Bastante pues Muy parecido al game 2 Quizás algo más duro Blacklist en tal Pero bueno El partido 2 El game 2 Blacklist pegó estompeada Fue increíble Pero No sé En el game 3 Hemos visto pues Casi una Simulación del game 2 ¿No? O sea Lord Y directamente A terminar ¿No? Pero quizás Blacklist pues Fue más contundente En el game 2 Pero el game 3 Echo se la ha devuelto ¿No? Pues Nada más chicos Espero que hayan disfrutado Mucho de este pedazo De partido Entre el Actual campeón Y subcampeón Del mundial De Mobile Legends A nivel mundial Son al mismo Campeón contra subcampeón Pero bueno Los Gods También sangran Y no se esperaba Menos Bueno Hay todo el público Por cierto Muchísima gente En el público Muchísima gente También hay que decirlo Evidentemente Es un partidazo Y bueno Nada más chicos Arigatou Osaymas Por el apoyo Muchísimas gracias Si queréis que siga subiendo Contenido de este Dejádmelo abajo en los comentarios De las redes Tenéis abajo en el vídeo De Telegram En el Twitch Y Twitter En el de Instagram También tenéis por abajo El correo Para suscribiros En la campaña De YouTube O avisa que hay que seguir Los vídeos Si os gusta el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye